chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy venimos a hablar de wanaka farm este grandioso juego nft vamos a hablar de cómo iniciar desde cero paso a paso bien explicado y lo mejor de todo con una inversión mínima de 30 dólares y un ROI de dos días así que si te interesa quédate porque comenzamos muy bien chicos ya estamos dentro de la página oficial del juego y lo primero que tenemos que hacer es obviamente descargarnos la aplicación si ésta se va a ejecutar como una aplicación normal o un juego normal en el pc así que le damos aquí en descargar se les va a abrir un archivo rar obviamente descomprimimos instalamos lo típico siguiente 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 aceptar y punto ya tenemos el juego después de instalar el juego lo que debemos hacer es crearnos nuestra cuenta y para eso nos vamos a devolver correcto y vamos a ir aquí donde dice wanaka market aquí debemos vincular nuestro meta más y crear nuestra cuenta aquí donde dice my account ustedes van a entrar les va a pedir un correo electrónico y una contraseña a ese correo les va a llegar un código que ustedes deben poner aquí en un espacio para validar que si sean ustedes los que están creando la cuenta y listo ese correo y esa contraseña la vamos a utilizar para ingresar a la aplicación más adelante así que bueno ya una vez tengamos eso ahí se nos va a abrir una ventana como ésta y aquí pues va a estar toda nuestra información como ustedes ven yo aquí tengo 50 guanas y 200 guay pero qué pasa chicos en este momento cuando yo estoy grabando el vídeo exactamente no me permite hacer el depósito porque el depósito lo abren mañana 4 de noviembre a las 10 horas utc que serían más o menos las 6 de la mañana hora de mi país así que para el momento que ustedes estén viendo este vídeo seguramente ya está habilitado todo el tema pero les voy a explicar cómo vamos a fondear nuestra cuenta para pasar los guanas al juego y poder comprar los artículos que vamos a necesitar para empezar a producir y a ganar dólarucos chicos ya saben lo típico este juego funciona en la red de vainas así que vamos a utilizar nuestro queridísimo pancake swap y vamos a ir aquí vamos a ver primero cuántos guanas vamos a necesitar porque recuerden que el juego trabaja con el sistema del oráculo así que siempre van a valer 20 dólares las parcelas que vamos a necesitar para empezar a cultivar y esto es interesante ya saben que esto garantiza que todos puedan entrar 20 dólares no es tan costoso la entrada para la verdad para un juego de esta magnitud no me parece nada costoso así que si ustedes que no pueden háganse hay unos ahorrillos y entren a ese juego que en dos días o tres días ya van a recuperar esa inversión y de ahí en adelante van a empezar a ganar de lo lindo con guanacafa entonces vamos a ver cuántos guanas vamos a necesitar porque yo les dije que eran 20 dólares la parcela pero en total vamos a necesitar 30 yo les digamos les vamos a redondear a 30 entonces vamos a poner aquí 30 dólares sería equivalente a 9.11 guana ya saben que eso puede fluctuar dependiendo del día en que estén viendo el vídeo porque si el guana sube de precio van a ser menos o si baja de precio van a ser más todo depende pero pues como las cosas están yo creo que va a subir porque hay mucha gente que quiere entrar recuerden que estamos hablando de la inversión mínima con un ROI de dos días así que 30 dólares equivalen a 9 guanas vamos a redondearlo a 10 porque el tema de los feeds del gas ya saben aquí en este juego más o menos están oscilando los 80 centavos casi el dólar entonces para no irnos cortos yo les recomiendo que vamos a entrar con 10 guanas que serían alrededor de unos 32 dólares pues tampoco es mucho pero si de pronto en el juego nos quedamos cortos en algún momento en el gas ahí vamos a tener que volver a invertir y o comprar guanas y nos van a volver a cobrar más feeds entonces para evitar eso es mejor ir con 10 guanas de una vez entonces compran sus 10 guanas aquí le dan a comprar ya saben aquí se les habilita el botón compran esos guanas se habilitan en su billetera se van para su billetera y cuando ya los tengan en su billetera aquí ya los deben ver reflejados y les va a aparecer la cantidad que comprar cuando les aparezca la cantidad le van a dar aquí a deposit ponen sus 10 esto va a estar aquí aquí en verde le van a aceptar y les van a cobrar una comisión se van a ir sus guanas para el juego y ya dentro del juego vamos a ver qué vamos a necesitar o qué tenemos que hacer para empezar a producir bien chicos ya estamos aquí en el juego como ven esto es básicamente la tierra gratis la que todos podemos tener y que nos van a ofrecer los desarrolladores cinco parcelas ya se las voy a mostrar ustedes ven aquí estos candaditos que tenemos esos candados son las parcelas que nos ofrecen y en cada una podemos plantar un específico recurso por ejemplo aquí donde estoy parado podemos plantar manzanas aquí en el laguito obviamente podemos poner a criar peces aquí en nuestra parcelita aquí en este terreno de aquí vienen los repollos ahí el icono lo muestra y por aquí está la que yo les voy a recomendar porque ustedes igual podrían empezar con la que quieran pero aquí está la de la vaquita entonces miren chicos si yo le hondo a la barra espaciadora me va a decir que para desbloquear esta parcela necesito 20 dólares que es lo que yo les estaba recomendando para entrar con lo mínimo es decir que si yo quiero desbloquear todo el juego completo que son cuatro parcelas serían 80 dólares pero para comprar los artículos necesitamos también más o menos alrededor de otros 20 o sea que más o menos se van los 100 100 y pedazo para entrar de la forma gratuita con full granja activa así con todos los recursos que podamos sembrar activos pero si sólo disponemos de lo mínimo entonces serían estos 20 dólares para desbloquear aquí nuestra parcela para la vaca y necesitamos unos 8 dólares adicionales para comprar la semilla de la vaca y cómo hacemos eso chicos vamos a hundir aquí el botón de tabular si ya hunden el botón ven que el mouse se habilita para que ustedes puedan navegar por el menú y nos vamos a ir aquí a donde dice shop aquí se nos van a cargar estos packs si ven aquí dice el de la aquí está el de repollo las manzanas las vacas y los peces entonces el de la vaca mire que vale 2,56 guanas aquí está uno más económico podrían entrar inclusive más económicamente que es este con el del pez o inclusive con el de repollo o el de las manzanas ya es decisión de cada quien pero la cuestión es que el de la vaca nos va a dar una retornabilidad más rápido y ya se las voy a mostrar cómo entonces qué vamos a necesitar comprar aquí este pack el pack de la vaquita y aquí como dicen 2.5 guanas que está alrededor de 8 dólares chicos ya les he dicho entonces ahí más o menos se completan 28 dólares pero con los feeds ya saben cada transacción tiene ahí su gas su feed entonces compramos el artículo cuando ya ustedes tengan sus guanas y lo que vamos a hacer es sembrar aquí la vaca bueno aquí ya obviamente ustedes lo van a poder hacer yo no lo puedo hacer todavía entonces bien chicos una vez ya tengan aquí su vaquita sembrada esta vaca nos va a dar digamos cada 24 horas otra vaca por así decirlo o la posibilidad de cumplir nuestra misión entonces ya una vez con la vaca en nuestro inventario porque a las 24 horas se va para nuestro inventario lo que debemos hacer para empezar a generar dinero es fundimos tabulación vamos a las jueces recuerden que tenemos unas jueces diarias y ya vamos a hablar de esto en un vídeo más profundamente pero por ahora les voy a mostrar cómo sería que ustedes van a empezar a generar dinero aquí en las jueces entonces vamos a buscar la que ya nunca que es la última idea nos van a decir que nos van a dar por una vaca nos van a dar 200 guays y el guay es como el le o como el slp si es la moneda secundaria del juego con la que digamos vamos a mover todo el tema aquí en la aplicación comprar y vender artículos dentro ya del juego y lo que es el guana es como la moneda de gobernanza correcto ya es algo típico en los juegos que manejan dos tokens y muchos de ustedes ya deben de saber cómo funciona entonces nos dice que nos van a dar 200 guay en misión normal los dan 200 guay pero por temporada está el premio por dos pero a cuánto equivalen 200 guays vamos a verlo con ya saben con quién con nuestro querido amigo el pancake swap entonces vamos a ir a pancake vamos a poner aquí nos dicen que son guays entonces buscamos la moneda guay vamos a poner aquí aquí están dólares bien hasta ahí estaba bien ahí estaban dólares entonces yo pongo aquí 200 me dice que son más o menos unos 8 dólares con 72 centavos pero si aprovechamos la promoción que está por unos días está por temporada de halloween o no sé si es halloween o por temporada de apertura del juego no sé tampoco sé cuántos días va a estar nos van a dar no 200 sino nos van a dar 400 entonces son 17 dólares que nos van a dar al día siguiente que nosotros pongamos a cultivar entre comillas cultivar o a ordeñar o a producir nuestra vaca así que en dos días vamos a tener 34 dólares es decir en dos días recuperamos nuestra inversión si hacemos la misión la quest de la vaca porque éstas se habilitan cada 24 horas así que en dos días vamos a tener 34 dólares y de ahí en adelante ya como siempre les he dicho después de que la inversión se recupere de ahí en adelante todo es ganancia díganme si es o no es una locura estos chicos lo que están haciendo los desarrolladores de guanaca están dando un roi increíblemente alto en un juego que se espera que sea la revolución así que yo no sé pero esto tiene hay peado a mucha gente y hay que aprovechar yo lo voy a hacer yo voy a entrar ya saben ustedes vieron yo tengo 50 guanas voy a abrir todas mis mis parcelas voy a aprovechar este 2x que nos están dando y según veo voy a poder recuperar más o menos en dos tres días mi inversión y voy a holdear quiero holdear esta moneda la quiero holdear porque si pasa lo que pasó con crypto man si esto se dispara y se va al infinito las ganancias pueden ser obviamente exponenciales también hay que tener en cuenta que este holdeo debe hacerse con cuidado no vamos a estar ahí si hay una caída grande vamos a aguantar la caída no hay que vender hay que saber vender y hay que saber holdear entonces chicos el proyecto pinta muy 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 bueno guanaca creo que ellos son conscientes del roi que están dando en este momento y deben tener algo bajo la manga ellos saben que están dando un roi muy alto y que esto no va a ser sostenible si sigue así sé que lo van a cambiar más adelante pero hay que aprovechar esto chicos obviamente yo no estoy aquí recomendándole a nadie que invierta como saben la política de todos los creadores de contenido de esto nosotros no somos asesores financieros de ustedes cada quien debe analizar sus finanzas y analizar su riesgo todo lleva un riesgo hasta este juego podría conllevar un riesgo pero apenas inicia y ustedes saben que cuando está iniciando es mejor coger la tendencia a la baja después de que explote ya es muy tarde chicos si les gusta este juego y quieren información ya saben suscríbanse en el canal que yo voy a estar aquí diario pendiente de todo lo que pase en este juego todo el ámbito guanacahuaca si les puedo decir así y yo estaré informándoles por los pormenores yo ya estoy esperando que se me abra el juego para empezar aquí a explotar esto y traerles todo lo que se viene aquí puedo esta es una misión que les voy a comentar en otro videito para que empiecen a farmear espíritus y más adelante tengan una recompensa pero si les si quieren saber de qué se trata esta misión que les voy a traer ya saben suscríbanse al canal chicos no siendo nada más por el día de hoy yo me despido nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.